El actor irlandés Pierce Brosnan ha urgido a los dirigentes del Banco Mundial a preservar la biodiversidad como parte de los objetivos económicos de esta institución. Brosnan ha lanzado este mensaje en la propia sede del Banco Mundial, donde se ha presentado la última producción televisiva de National Geographic. Una serie documental titulada Grandes Migraciones, en donde se analiza el impacto del cambio climático sobre los movimientos estacionales de miles de especies. Espero poder hablar a otros públicos sobre lo que hacéis y decirles que cuando llegó la hora de elegir, tomasteis la decisión correcta, ha dicho el actor irlandés a sus anfitriones, entre los que se encontraba el propio presidente del Banco Mundial, Robert Zoellig. Brosnan es conocido por su activismo en la preservación de las especies marinas. El actor siempre ha estado muy ligado a la preservación de la naturaleza, una faceta que desarrolló de manera especial después de la muerte de su primera mujer, Cassandra Harris, a consecuencia de un cáncer de ovario.